Nos encontramos en el sur de la provincia de Mendoza, tal como te lo habíamos prometido. Historias de inmigrantes, historias de trabajadores que fueron comulgando su esfuerzo para poder llegar a transformar lo que en aquel entonces era una colonia francesa, hoy en la ciudad de San Rafael. Y tenemos desde actividades de agua hasta actividades de montaña. Muy buena la actividad, todo el equipo que se utiliza viene diseñado para actividades de montaña. Borges. Laberinto de Borges. Cuando comienzan las primeras glaciaciones en Mendoza, erosiona el agua formando el cañón de la Tuelo. Mendoza. Para la Tuelo. Entonces, se propONemos, o sea, todo elнал de la Tuelo. Mendoza. Mendoza. Mendoza.